Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC Vamos a jugar otra partida al agario Esta vez pretendo llegar al top 10 Vamos a jugar en vez de FFA Que es contra todos en Teams Con nombre de MikuVLC Vamos a jugar a Play as Guest como invitado Y nada, espero que esto sea más fácil A ver que tal vamos Y nada, a por ello Vamos a empezar, somos la célula pequeñita Vale, y hay tres equipos Y me ha tocado el azul, el que va perdiendo Me parece bien Pero nada, ahora remontamos en un plis plas A ver, a veréis A no ser que me pase como en el capítulo anterior Que la palme cuando ya iba súper bien El capítulo anterior tuve el fallo De no separarme cuando la célula esa que me comió Tenía que me he separado y por lo menos Pues no me comía entera Pero bueno, son cosas que pasan Así que me suena el WhatsApp Siempre suena en los mejores momentos Cuando estás grabando Lo he dicho en el capítulo anterior Y seguramente me suene Facebook O cualquier otra cosa Va, quita de aquí Ahí estamos Vamos a seguir A comer Jam, 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 jam Todas las bolitas que podamos Vale De momento ya he crecido bastante rápido No sé si... No me he encontrado nadie del equipo Sí, mira, sí, ahí está Doje, mira Ay, Turquí Estás liberado Tarqui O Turquí O como se diga en inglés Hola, Doje Soy de tu equipo Vale Vamos a comer bolitas Que ricas las bolitas No sé por qué me pica este ojo Tanto, la verdad No sé si es por la alergia O bueno En fin Seguimos con lo nuestro Toflú Vale Supongo que será un juego de palabras Como Love 2 Pero bueno Vamos a escaparnos Ah, me ha lanzado el ataque Bien Un minuto 37 Muy bien, chicos Muy bien Otra vez, va Vamos a continuar Uh Me apareció aquí con No, 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 no Ya viene el rojo este Con intenciones malas Vale Vale, 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 vale Vale, vale Vamos a torear Uepa Vale He hecho un recorte ahí Que ni cristiano ahí Va Va a seguir Perfecto Ahí otra célula Vale Yo lo he dicho en el capítulo anterior Creo que cuando eres pequeñito No interesa que te coman Entonces Podemos aprovechar eso Yendo por los bordes Y comiendo todas las células Que podamos Todos los puntitos estos Oli32 Por favor Déjame en paz Es un poquito más grande Pero no No corres más que yo Venga, ven Oli32, ven Vamos a comer Comidita rica Para la célula Y para ayudar al equipo Que por lo que veo Va en segunda posición El verde Ha pasado a tercera Y... A ver que tal Vamos, va Vamos Que podemos Va chicos Va, va, va Fuera Peter Es que se ayudan entre ellos Claro Yo tengo que buscar A ver quién es La célula grande azul El Jeff este Parece que es grande Hola Jeff Hola amigo Voy contigo ¿Puedo ir contigo? No, 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 no Va Opa Fuera Uf El rojo Está ganando Por goleada Esta Tiene más de la mitad De... Casi la mitad De lo que es La partida Y a ver Por aquí No 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 Vale Mira, me va a juntar con este Muy bien Gracias Este lo ha hecho muy bien Voy a ir con este Voy a ir comiendo De lo que Voy a hacer un Perrémora de estos Que se enganchan Como los tiburones Y voy a ir con él Comiendo bolitas Y a ver si puedo Fuera Me va a proteger Seguro Seguro que me protege Yo hago Lo que voy a hacer Es hacer un poco de trampa Les hago de gancho Que vengan Que me coman Mira, una célula azul Para mí Ah no ¿Qué es esto? Pues no me deja cogerla No sé si Como no tiene nombre No Que tonto estoy Le doy sin querer Al botón de Bueno va Vamos a juntarlo Vale Continuamos Por aquí Vale Nos hemos juntado Todos los azules Perfecto Esto me gusta Y ya me acabo de juntar Así que Ya soy un poquito más grande 200 casi De score Uh Ahí hay uno Pero Se va a liar Se va a liar Dejadme Dejadme aquí Fuera Yo me meto entre vosotros Compañeros Ayudadme Ayudadme Por Dios Necesito crecer Quiero ser importante Guau Que buena No Tom No Tom No Tom No me vas a comer Mira Vale Perfecto Gracias Chino O mandarino Lo que seas Lo que ha hecho ha sido espantarle Directamente Porque veía que Que no podía comerme Vale Y ya 317 puntos El verde nos está cogiendo Y El rojo No Sanic Sanic Fuera Sanic Fuera Perfecto Vale Más mi please Este quiere Que le demos Comidita Rica Vale Aquí hay unas cuantas Que me puedo comer Ay se la ha quitado Pobrecito Se la ha quitado A la A la que no tiene nombre Va Vamos a continuar No 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 Fuera Fuera Chino Fuera Fuera Chino Chino Fuera Y le alimenta Que listos son No Intentan atraer Es como Como cuando tú vas a pescar Y le pones la lombriza A la caña Para Para atraer a los peces Pues lo mismo Así que yo Yo voy a mi rollo Por aquí abajo Que no hay nadie Creo Así que Cogiendo Cogiendo Otra vez una whatsapp Pesados Por Dios Disculpad Si suena el whatsapp Y os molesta Ahora cuando acabe El video Lo pondré en silencio Y continuaré grabando Pues Los siguientes capítulos De Soma Muy importante Os gusta la camiseta Por cierto Camiseta del Capitán América Muy adecuada Para Para estos capítulos Hay que envalentonarse Y Echarle Narices Al Al juego Va El Soma Se está poniendo interesante Ya nos empiezan a perseguir Ahí El robot Se parece Al Dibioshock Hola Ahí Más mi plis ¿Cómo se daba comida? Ahí Vale Le da comida Vale Te estoy dando comida Vale Hay que crecer Entre todos Hay que hacer una piña Como un fuente Y a todos A una Va Vamos 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 Que podemos Va Hay que remontar Al rojo Pero como sea Yo si veo Que Que voy a palmar Lo doy todo A quien sea Y Esto es menos Como no No llego Muy buena Es este Me ha gustado mucho Toma No 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 Vale Eso es lo que os decía Traer a la presa Y comértela Vale 630 De puntuación Este rojo No me merece la pena Lo voy a dejar Al pobre que crezca un poco ¿No? Pequeñina No gracias Y aquí hay Hay Materia buena El pina se ha salido Ahora mismo El verde está En la mierda Literalmente A ver Si me puedo comer Al win este Buah Perfecto Pero este Me va a lanzar No 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 me lances Cosas Pues Nada Lo dejamos por aquí Y no hemos conseguido derrotar al rojo Una pena Chavales Y lo siento Hasta la próxima No 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 No